Como un cómplice del Año Nuevo, en un rincón de la capital mexicana se esconde un extravagante lugar donde por unas monedas la santería se encarga de dar un empujón a los deseos. El pasillo 8 del Mercado de Sonora da sentido al popular dicho de México mágico y es que en este estrecho corredor conviven 44 locales de objetos esotéricos y místicos. Desde 1958 aquí acuden todo tipo de personas que han perdido la fe en la religión tradicional y que se encomiendan a los hechizos, conjuros y limpias para encontrar amor, trabajo y abundancia, especialmente de cara al año que se aproxima. Sin embargo, este año tiene un tinte lúgubre para los comerciantes como Maribel, quien lleva más de 15 años en el mercado vendiendo semillas de la abundancia. Asimismo, la bruja Elizabeth Morgan lamenta que sus proyecciones para el nuevo año son de escasez igualmente. A pesar de esto, los vendedores confían en sus amuletos y en la fiel clientela cotidiana para terminar con valentía en el 2019 y empezar con esperanza en el 2020.